¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué poder tiene el defensor del pueblo? Le pregunto, señor presidente de la república, ¿cuál es el poder del defensor del pueblo? ¿Para qué sirve el defensor del pueblo? Si ni siquiera una oficina de la DGC puede entrar y miren las condiciones que lo reciben, lo maltratan, maltratan a los medios de comunicación que estaban allí, le quitaron las cámaras a los medios de comunicación que estaban allí. Entonces, así no se puede, lamentablemente. Imagínese usted y eso a Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. ¿Qué sería usted que me está mirando y a mí? Que vayamos a la oficina de la DGC. Porque ya la DGC tiene una violencia más fuerte que la misma policía. Ya la DGC, aquí el asunto de la presión es, no te puede poner la multa. O te rebelaste con la multa, te coge y te caen a palo, te caen a galletas, te sacan el arma de fuego y te caen entre cinco. Que eso no debería suceder de esa manera. Aquí, usted tiene la placa, no le quieren dar la licencia, porque por la placa usted consigue eso y mandarle la multa. Ah, pues la DGC está aquí dando más golpes que lo que da la policía para agarrar a un agente. Vámonos con las declaraciones que ofreció Pablo Ulloa después de lo sucedido en la oficina de la DGC. Presentamos las imágenes. Las distribuciones del artículo 3 de la ley 19.011.01, que crea el Defensor del Pueblo, hicimos un proceso de inspección, el cual fue violentado totalmente por la directora del centro y sus oficiales. Le rompieron la cámara a Listín Diario, a CDN, violentaron físicamente a una periodista, a uno de nosotros habiendo hecho el proceso natural, que es el anuncio, una vez que decidimos hacer la inspección por las atribuciones que me confía en la Constitución de la República. A partir de esta agresión, vamos a la Fiscalía del Instituto Nacional, donde presentaremos, por mal quereña, por la agresión física del secretario general, el Defensor del Pueblo, los periodistas que fueron violentados, y miembros del equipo que acompañaba al Defensor del Pueblo, debidamente identificados, como ven, con chalecos, con la gorra distintiva, y con un equipo de seguridad que anunció nuestra visita, una vez nos apersonamos. Y que no tenían armas. Lastimosamente, fue una violación flagrante, dirigida por la directora del centro, el canódromo, y obviando todo el proceso legal que se le explicó. Rompen cámaras, agreden a miembros de la Defensoría del Pueblo, no dejan entrar al Defensor del Pueblo, y entonces, y entonces, ¿qué esconde la encargada que está de la DGZ ahí en esa oficina? ¿Qué es lo que se esconde? ¿Cuál es el temor? Y si el Presidente de la República y las autoridades van a permitirle a esta señora, todo esto que hicieron ahí, a la encargada de la DGZ, ¿le van a permitir eso? Me están hablando que es una coronela que hay ahí. No, yo me imagino que en la próxima hora está suspendido cancelada a lo que se investigue el caso. Porque eso no puede ser un centro de DGZ para maltratar a ciudadanos, y mucho menos para maltratar, por ejemplo, al Defensor del Pueblo. Porque si eso es al Defensor del Pueblo que se lo están haciendo, yo no me imagino el que vaya a reclamar allí con su papel y no se lo quiera andar. No deben saquen parihuela por ahí.